Gracias, presidente. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Pues, primero preguntarle sobre este asunto de lo del tramo 5 del Tren Maya y del Selvame del Tren. Ayer, bueno, pues ya se había dicho que se había cancelado y había dado usted las razones, sin embargo, vinieron los ambientalistas y de hecho, bueno, pues Eugenio Derbez lo que publicó fue que no había faltado por capricho, sino por una cuestión laboral y que si usted quería una fotografía con él, pues se lo hubiera dicho. Así fue como lo comentó el comediante. También parte de lo que dijeron los ambientalistas es que sigue existiendo, ellos consideran que existe un riesgo latente de que pudiera incluso caerse el Tren Maya en este tramo, porque bueno, pues aseguran que no hay los estudios necesarios para determinar que es un suelo seguro, por decirlo de alguna manera, y justo donde se trasladó el nuevo trazo es donde pudiera haber este riesgo. También acusaron que en el ejido, que sale de hecho en el video de Jacinto Pat, hubo la entrega de 150 millones de pesos y una vez que hubo eso, los habitantes cambiaron de opinión. Fue parte de lo que estos ambientalistas mencionaron ayer. ¿Qué les responde? Y sobre todo si tomaría en cuenta la consideración de poner una nueva fecha tal vez para reunirse y aclarar esos puntos que ellos mencionan. Pues son opositores al Tren Maya y no sólo al Tren Maya, son opositores a la transformación del país. La mayoría de ellos, es cosa de que vean sus publicaciones, no sólo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros, ellos pertenecen al bloque conservador. Es como cuando hay una manifestación muy justa en defensa de las mujeres y se montan en esa causa quienes están en contra de nosotros, del bloque conservador, o sea, derechos humanos, defensas de las mujeres, que todos estamos defendiendo a las mujeres, evitando abusos a mujeres. Y desde luego lo extremo que es el feminicidio, todos los días trabajamos para eso. Medio ambiente, y en todo están, porque lo que quieren es detener el avance de la transformación. Medio ambiente, porque ellos son conservadores, la palabra, el término, el concepto conservador, es eso, mantener el estatus quo, conservar, y nosotros queremos transformar, ese es el fondo. Y pues son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo. Se preocuparon en ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente y de repente se convierten en paladines de la defensa del medio ambiente o de otras causas, los intelectuales orgánicos, lo mismo, es una vergüenza. Lo de Aguilar Camín, que me insulta, me llamó, creo… No lo puedo repetir, pero hay constancia. La señora chumela cada rato, ayer la señora Denise Dreser, eso sí, ponlo, porque está interesante, para que vean el nivel. Lo que está originando este movimiento, porque yo estoy seguro que mucha gente tenía una idea distinta de la señora Dreser, como tenía una idea distinta de Aguilar Camín o de Krause o de Chumel o de Loret de Mola. Pero ahora, como son tiempos de definiciones, pues muchos están mostrando el cobre. Y yo estoy seguro que… ¿quiénes eran simpatizantes de la señora? ¿Sí? Ya los niños están en la escuela, entonces. Lo podemos decir y además… Es para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema, es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Mira, una cosa es tener diferencias, tener adversarios. Yo ni siquiera hablo de enemigos, porque no tengo ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Y podemos tener diferencias, pero así están. Esto no sucedía antes porque todo era pura simulación. Entonces, me pregunta sobre los ambientalistas, pues eso es lo que respondo. Ahora resulta que ya no sólo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos o por los árboles, sino porque se va a fracturar la vía. Ya salieron estructuristas, ingenieros estructuristas. ¿Usted respondería que justo en el avance de las obras nunca encontraron un riesgo de que pudiera derrumbarse en algún punto ya de este nuevo trazo? No, pues era lo que decían cuando los segundos pisos, el mismo Salinas de Gortari. Salió una publicación, porque en una ocasión una columna se construyó porque estaba en el proyecto para reforzar y él salió a declarar de que estaba tan endeble el segundo piso que ya se le estaba apuntalando para que no se cayera. Salinas de Gortari. Entonces, imagínense cómo nosotros vamos ni a destruir la naturaleza, ni afectar el medio ambiente, ni tampoco hacer una obra que vaya a ocasionar una desgracia. Hay ingenieros, especialistas, no sólo los coordinadores del proyecto, las empresas tienen, ingenieros, especialistas. Ya en el informe que se presentó, se da a conocer cuántos biólogos están trabajando en el proyecto, cuántos arqueólogos. ¿Tienes el dato? ¿Por qué no lo pones? ¿Y van a dar a conocer las manifestaciones de impacto ambiental? Sí, todo. No tenemos nada que ocultar, pero debe quedar claro que ellos no actúan de buena fe, son otros propósitos, son como los amparos para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, es lo mismo y los intereses que siempre están ahí detrás, porque muchas de esas asociaciones reciben financiamiento de particulares y hasta de gobiernos extranjeros. 105 en materia ambiental. Sí, y por el lado de los rescates arqueológicos, arqueológicos, 292 arqueólogos y van a venir aquí el director de antropología Diego Prieto y también María Luisa Alvores a informar sobre esto y toda la información que soliciten quienes están en contra del Tren Maya la van a tener. No tenemos nada que ocultar, absolutamente. Gracias, presidente. En un segundo...